No temas que desmayes Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que a su nombre, gloria a Dios, que a su nombre, gloria a Dios Que a su nombre, gloria a Dios, Cristo vive Acompañado de mi Señor, agradito de mi Señor Caminaré, todos los días, a nada yo te veré Acompañado de mi Señor, agradito de mi Señor Caminaré, todos los días, a nada yo te veré Nada me apartará, de las manos de mi Señor Nada me alejará, de los brazos de mi Señor Nada me apartará, de las manos de mi Señor Nada me alejará, de los brazos de mi Señor Acompañado de mi Señor, acompañado de mi Señor Caminaré, todos los días, de mi vida Nada me apartará, del camino del Señor Como no alejará, de los brazos de mi Señor Acompañado de mi Señor, agradito de mi Señor Caminaré, todos los días, a nada yo te veré Nada me alejará, de los brazos de mi Señor Nada me apartará, de las manos de mi Señor Nada me apartará, de los brazos de mi Señor ¿Qué viva, qué 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 viva, mi Señor, nada me alejará de los brazos de mi Señor, nada me apartará de las manos de mi Señor, nada me alejará de los brazos de mi Señor. Gracias por ver el video.